Este es el Biscotérmico 8 diseñado en exclusiva para colchones.es. Lo puedes comprar en nuestra tienda online o en cualquiera de sus más de 165 tiendas físicas repartidas por toda España. Te sorprenderá su calidad. Es desenfundable, de efecto masaje, transpirable y muy adaptable. Si necesitas renovar ya tu colchón, este lo puedes tener en tu casa en menos de una semana. El colchón Biscotérmico 8 tiene una firmeza medio blanda. Tiene un núcleo de HR espumación y a una de sus caras 8 centímetros de viscoelástica. Eso es muchísima adaptabilidad. Cuenta con una funda acolchada de fibras naturales de algodón que aportan frescor y ventilación a tu descanso. Tiene una gran independencia de lechos y durante la noche te resultará muy fácil encontrar la postura en la que descansar mejor. El colchón Biscotérmico 8 es muy higiénico y muy fácil de limpiar. Cuenta con doble funda, una externa y una interna. Y por eso es muy difícil que polvo, suciedad y humedades penetren en su interior. Esta cara externa la puedes sacar y lava la máquina cuando quieras. La cara B del colchón cuenta con un tapizado en malla 3D que ayuda a que el colchón mentile y no se condense en humedades. Esa cara B has de apoyarla siempre sobre bases transpirables, preferentemente somieres de láminas. Como el colchón solo lo puedes usar por esta cara A, para su mantenimiento no lo voltees. Solo tienes que girarlo cada dos meses.